Ah, va a cantar flamenco, mírale como... Seguro, parece camarón, vamos allá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Ferreira. ¿De dónde vienes? Vengo de Aucobasa, Portugal. Pues Joao, es tu momento, disfruta mucho y mucha suerte. Gracias, gracias. Vale, venga, vamos. Vale. La torre es un bicho madano, o si manda tu pierre de palo. Que huye se mete por todos los rincón y quiso a mi malina sus picazones. ¿Qué huevos tienes, no Joao? Ay, marino, sé que tengo que yo me seco la beba. ¿Qué presión me tiene mi carne, herma de la temblada era? ¿Será que mi me ha picado, ojalá tanto la gallina, yo estoy donde encuentro el fraco, o si está un fraco, que ayer y no te come el ormán, el parte de la rama, que de la barriga, que de la guitarra bailando, se cortaba, dará, 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 dará. Ay, la margen de la araña, yo que me pico. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Buenísimo, buenísimo. No, no te amo de radio, no, no te amo de otra cosa, mamáula. Me dice, me paremos, vamos, que el gallo, por ese bichito va por tu radio. ¡Wow! 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 ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Bien! Y ahora, ¿qué hacemos? Cerramos el programa, ¿no? Ya. Gracias por todo. Esto merece un fundido negro. Es que es para no creérselo. Es que es muy fuerte. Es increíble, increíble. Están flipadísimos, igual que nosotros. Pero y esto... Qué fuerte, o sea, cómo... Qué calidad vocal tienes. Gracias. Guau, felicidades. O sea, me has dejado en shock. Es que parece una voz femenina en todo momento. Esa es mi voz. Es tu voz. Pero mi voz natural. Hablada es de barítomo. Pero la voz trabajada es la voz de contralto masculino. Que se llama alto. Contra tenor. Contralto. No, no. Es fascinante. Es fascinante. A mí me ha recordado a los castrati. Exacto. Mi repertorio es justamente el repertorio de los antiguos castrados. Ajá. O sea, esa gente eran verdaderos sex symbol. O sea, los castrati, precisamente por tener esta voz tan peculiar, eran buscadísimos. Hemos tenido el lujo de tener uno en Got Talent España. Muchas gracias. Impresionante. La voz y la actitud que tiene el escenario te hace ver a alguien que está cómodo, te hace disfrutar lo que transmites, lo cómodo que estás. Es un artistazo. Es brutal lo que has hecho de aquí. Bueno, Joao, empezamos, ¿no? Para mí es un sí. Gracias, gracias. Dos síes. Gracias. Joao. Para mí también es un sí. Gracias. Gracias. Gracias.